cantad 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 que la noche buena ya se llegó ya se llegó ya se llegó que linda linda noche tan serena jamás se vio jamás se vio jamás se vio jamás quien nace en esta noche noche de amor jesús quien llena cielo y tierra de resplandor jesús 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 encanto de mi vida que naces hoy en un pesebre por mi amor tus ojos son luceros que me hechizan y roban hay con tu mirar mi corazón mis hermanos hoy el 24 de diciembre celebramos el nacimiento de jesús un acontecimiento debemos celebrarlo en la fe pero en familia y es importante que redescubramos esto porque jesús es el motivo la razón de celebrar la navidad sin jesús no hay navidad y es muy importante que lo redescubramos porque hoy nos hemos quedado en los regalos en la fiesta la gente piensa en las fiestas que voy a comer que voy a beber dónde voy a festejar y se nos olvida el centro hemos cambiado la celebración de la navidad y hemos invocado a otro personaje santa claus como si fuera él el motivo de la navidad no es jesús el señor así que este día yo te invito para que celebres con piedad y devoción este acontecimiento en familia participando de la santa misa si puedes confesarte busca la confesión busca la devoción del santo rosario comparte en familia la cena navideña después de ir a la misa de nacimiento y celebre sanamente sanamente que no te distraigas y que jesús el señor sea el que bendiga tu casa tu familia nuestra familia y nos conceda el don de su paz mis hermanos un bendecido día de la mano de jesús de la mano de maría de la mano también de san jose la sagrada familia de jesús así que mis hermanos dios les bendiga y les guarde en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén un bendecido día para todos adoremos al niño que acaba de nacer en este 24 de diciembre bendiciones para todos